El compa de su guitarra Haciendo sonar la prima Se acordaba de una farra De Loreto y Salabina De su tropillita vieja De su caballito oscuro El rumor de la represa Y el canto de los Coyuyo La mantenga de la sierra Y Tilipi con su flauta Esta bruja chacarera Bailando en la Salamanca Yo soy como el algarrobo Maduro fruto en mis ramas Cuando me canta el Coyuyo Que llevo dentro del alma A mi me dijo el patudo Yo soy como el hombre manso Pero si por ahí me buscan Espino como el quebracho Me preguntan de donde vengo En mi caballito oscuro Habla corazón ladino ¿A qué te has quedado mudo? La mantenga de la sierra Y Tilipi con su flauta Esta bruja chacarera Bailando en la Salamanca 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 Gracias.